Hola, bienvenidos al Sofá Azul, un espacio donde conoceremos la cultura y la misión evangelística en los países de la Ventana 1040 y otros países en el mundo. ¿Quieres acompañarnos? Giremos el globo para descubrir de qué país hablaremos hoy. ¡Qué bien! El país de hoy es Tayikistán y justo ya quería aprender sobre él. Empezaremos diciendo que el 90% de su territorio es zona montañosa y que limita con Afganistán, China, Uzbekistán y Kirguistán. Su capital es Duzanbe, la ciudad más poblada del país. La moneda oficial es el Somoni, es uno de los países con situación económica más delicada de la región de Asia Central, pues el 60% de su población está por debajo de la línea de pobreza. Por esto, Tayikistán es el país de esa región que más ayuda per cápita recibe de la Unión Europea. Sin embargo, sus habitantes mantienen el optimismo y viven en su mayoría de la extracción de aluminio, la producción de algodón y envíos de dinero que llegan de familiares que viven en otros países. ¡Qué interesante, ¿no? Acompáñanos en el resto del programa para seguir conociendo más de este país aquí en El Sofá Azul. El Sofá Azul. ¿Sabes qué es la ventana 1040? Es la gran zona geográfica que se extiende entre los 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, donde habitan las dos terceras partes de la población mundial. Este lugar tiene grandes desafíos, ya que tiene menor acceso al evangelio y es afectado por diversos problemas socioeconómicos. La ventana forma una gran banda a lo largo de la región del desierto del Sahara, el norte del continente africano y casi la mayor parte de Asia. En esta región del planeta, la mayoría de las personas son musulmanes, hindúes, judíos o ateos, y algunos gobiernos están opuestos al cristianismo dentro de su territorio. La ventana 1040 y otros países del mundo necesitan de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer más de estos países? Ven y aprendamos más en El Sofá Azul. Y bien amigos, ya empezamos el programa y vamos a hablar un poco más de Tadjikistán. Así que tengo una invitada muy especial. ¿Qué tal? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Camila Soutánova. Bueno, Camila, bienvenida. Y veo que estás vestida a la ocasión con un típico traje de tu país, ¿verdad? Enséñanos de él. Bueno, mi vestido es largo. Siempre mujeres en mi país usan vestidos largos. Y también usan vestidos sin pantalones porque un hombre no puede ver tu cuerpo. Siempre lo que tienen que hacer es un vestido suelto, no apretado. Entonces, siempre mujeres usan vestidos sin pantalones. Y en ocasiones especiales, como ir a una fiesta o año nuevo en mi país, que es en marzo, siempre usan ese gorrito y usan esas trenzas. Es como un adorno para ir y eso significa más bella, más que nada. Ok, bien. Y bueno, ¿las formas tienen algo que ver o es...? Sí, cada estado de mi país tiene sus trajes típicos. O sea, por ejemplo, este traje es de este. Este gorrito y esas trenzas son del norte del país. Y eso significa que si yo uso esas trenzas, esos gorritos, entonces yo soy del norte. Ah, ok. Si uso este vestido, quiere decir que soy de este. Ah, ok. Así nada más es la diferencia que hay. Hay cierta clasificación. Ah, qué bien. Y cuéntanos de tu bandera. ¿Qué nos puede enseñar de tu bandera? Ok, bueno, les voy a enseñar mi bandera. Aquí mi bandera se presta un poquito de color de México. Ok. Tenemos el rojo, blanco y verde. El rojo significa que han ido a las guerras. La sangre de los guerreros, de los valientes, de los guerreros. El blanco significa la pureza del país y también algodón. Y también tenemos muchas plantas en mi país. Entonces el verde significa... La zona verde, la fauna y la flora. Ah, la zona verde, ajá. Igual tenemos la corona que nosotros pensamos que, bueno, en mi país piensan que es la prosperidad que pueden dar. Y tenemos siete estrellas que significa que son números mágicos, que también puedes ser así rico, ¿no? O sea, el número siete es un número con mucho poder, por decirlo así. Ah, ok. Así es. Entonces, el número siete y las estrellas, o sea, el clismas del poder. Sí. Ah, qué bien. Así es. Bueno, gracias por la información que nos has brindado, pero vamos a una sección muy importante donde vamos a aprender un poco más, ¿te parece? Ok. Y bien, amigos, vamos a esta sección que es muy importante con nuestra amiga Abril Morón. Hoy estamos hablando sobre Tayikistán. ¿Sabías que desde este país se pueden ver las montañas de Pamir y el Indukush? Que son dos de las cadenas montañosas más espectaculares del planeta. Y otro dato más. ¿Sabías que en Tayikistán basta con cruzarte con una persona, darle la mano y decir salam aleikum o aleikum salam? Y cualquiera diría que se convertirían en amigos de toda la vida. As-salamu alaykum. Mu'alaykum as-salam. Es una palabra árabe que literalmente significa paz, pero también se puede traducir como contigo sea la paz y la paz sea contigo. ¡Qué interesante! Sigue aprendiendo más sobre este país en El Sofá Azul. Gracias, Abril, por esta información y Camila. Hay algo que nos importa mucho y que quisiéramos saber un poco más de tu perspectiva de la iglesia adventista en tu país. Bueno, en mi país yo vivo en la capital, se llama Dushanbe, y es la iglesia más grande de todo el país. Es una iglesia que antes tenía como 300 adventistas, miembros de la iglesia, pero ahora son como 80 personas que vienen. Y la mayoría de esas personas son adultos. En mi país no hay jóvenes. ¿Y hay una causa? ¿Por qué? Porque en mi país, por lo mismo, como son musulmanes, en mi país son musulmanes, entonces jóvenes que ya son jóvenes no pueden ir a la iglesia porque los padres que son musulmanes no les dejan ir. Es como una vergüenza para la familia si alguien va a ir a la iglesia. Entonces, los adultos que hay son rusos, o sea, no son tallicos. Sí hay como, son muy pocos, pero la mayoría son rusos que van a la iglesia y son adultos. ¿Y cuál es esta diferencia entre tallicos y rusos? Explícame un poco más. Bueno, antes mi país pertenecía a la Unión Soviética, hace 27 años. Entonces, cuando éramos un país así, así decir, Unión Soviética, entonces al momento de dividirse, todos se fueron a Rusia y algunas familias se quedaron en Rusia. Entonces, al dividirse, los tallicos, los tallicos son los que son de Tadjikistán, como México, mexicanos, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, yo soy tallica, a la mitad, y la mitad rusa. Y entonces hay esa discordia también con las diferencias. Ajá, por ejemplo, para los musulmanes, si ellos van a la iglesia o van a mezquita, son musulmanes. Los rusos no pueden ir a mezquita. O sea, si mi familia es musulmán, de por vida tengo que ser musulmán. Sí, o sea... Y si yo me cambio de religión, es traicionar a mi familia. Sí, ajá. Entonces, la mayoría de las personas que van a la iglesia son rusos, o sea, son muy pocos que son musulmanes. Y si, por ejemplo, hay musulmanes, las familias las rechazaron porque dicen, no podemos tener a un traidor en la casa. Y por eso, como que vive una parte de su familia. Ok. Bueno, ¿y cómo sería un sábado allá en tu país? ¿Cómo se viviría? Ok. En mi país, la iglesia empieza a las 10 de la mañana. La iglesia empieza con el misionero, luego va a la escuela sabática, todos nos dividimos por grupos, y luego es la predicación. Y al final todos nos juntamos y pues comemos juntos. Y como no hay jóvenes, son muy pocos. Entonces, son niños de los adultos o nietos de los adultos que van. Entonces, ahí en la tarde, las personas que se encargan como de la sociedad de jóvenes son los ministerios de salud, ministerios de mujer, de familia. Entonces, ellos se encargan de la sociedad de jóvenes. Ok. Bueno, es un poquito distinto a esta parte del planeta, pero va avanzando la obra, que es lo importante, ¿verdad? Y la idea es que cuando tú termines tus estudios o cuando vuelvas a tu casa, pues empieces a incursionar un poco más, ¿cierto? Sí, así es. Esa es la idea y pues cumplamos la misión que nos digan. Y para saber un poquito más de la misión, vamos a hablar o a esperar que un especialista nos comente de ello. ¿Le parece? Sí. Vamos con el especialista. Tayikistán, uno de los mayores desafíos para la misión. Tenemos una proporción de muy pocos cristianos, muy pocos adventistas en este país. Es un país de 8 millones de habitantes y es uno de los países que la iglesia tiene clasificados como aquellos en los que hay el mayor desafío. Es un adventista por cada 2.8 millones de habitantes. Hay 98% que practica la religión musulmana y el otro 2% está distribuido en muchos grupos, incluyendo el grupo de la iglesia ortodoxa rusa, los que practican soroastrismo y algunos pocos que practican también el cristianismo. La iglesia en este lugar está dividida en la zona de la división euroasiática, al igual que todos los países con esta terminación tan. Tenemos apenas 3 iglesias, 6 pequeñas congregaciones, 204 miembros, 18 bautismos en el reporte anual del año 2016, un ingreso per cápita de 129 dólares de diezmo por persona, por miembro de iglesia. Y entonces en este país hay un desafío para todos aquellos que se quieran integrar a la misión, porque hay muchas personas a las cuales predicar el evangelio, muchas personas a las cuales alcanzar una población donde el cristianismo es bastante joven, es una promesa todavía. Y si a ti te gustan los retos, si a ti te gusta el desafío, si tú tienes la esperanza de que el mundo conozca acerca de Cristo, este es un buen desafío y es una buena oportunidad para integrarte a la misión adventista. Y bien amigos, llegamos a la parte final, a la sección final de nuestro programa. Y bueno, Camila, no quisiera irme y despedirnos sin antes escuchar un himno en tu idioma. Bueno, les voy a cantar en ruso, el himno se llama Pescadores Yos Are. ¿Y qué significa? Pescadores Yos Are. No, sí, sí me hizo familiar, de hecho sí. Verás que se canta en diferentes idiomas, pero la melodía es similar y uno es, este me suena, me suena, y claro, ahí la identificamos. Bueno, y ahora quisiera, pues ya que estamos, nos quedan menos de un minuto, quisiéramos saber un poco más o cuáles son las necesidades primarias que tú tienes en tu país y que si alguien está en la otra pantalla y quiere ir a tu país, pues se anime. Bueno, en mi país la necesidad que tenemos son jóvenes, porque como en mi país no hay jóvenes y si alguien viene a mi país es como que va o no, y la gente va a estar muy feliz al verlos. Pero para entrar en un país es muy difícil por la visa. Como tenemos frontera con Afganistán, entonces la gente no puede entrar así tan fácilmente. Y si quiere entrar, tendría que casarse con otra chica para entrar al país. Bueno, está bastante complicado en cuanto a eso, pues casarse no sería problema, porque, pues, ¿hay algún proceso para ello? Bueno, para casarse, lo que pasa en mi país... ¿Se conocen por chat, dialogan y se casan y listo? No, 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 en mi país no existen noviazgos. En mi país... ¿Cómo así? ¿No existen noviazgos? No. ¿Cómo hacen? En mi país se casan por los... Si papás buscan o el muchacho te ve y, pues, le gustas, entonces él va y habla con sus papás y de ahí van con los papás de la muchacha y en dos meses se casan. Hacen un acuerdo y en dos meses, listo, casados. Sí, él paga como dos o tres mil dólares y ya, y puedes estar casado. Ya, solamente con eso. Bueno, es un poco extraño a nuestra cultura, pero, bueno, así es y se respeta. Bueno, Camila, desafortunadamente el tiempo se nos acabó y, amigos, no se vayan y los esperamos en un nuevo capítulo aquí en El Sofá Azul. ¡Gracias!